Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, hoy os vengo a explicar unas cositas que poca gente sabe, que son las pasivas ocultas en los personajes del LoL. Primero de todos, os quiero decir que esta partida, como siempre os comento, la partida es aquella que subí hace poco a Twitter, el resultado que subí hace poco, que fue un 12-1 con Wukong. Bueno, lo iré viendo a medida que vaya pasando el vídeo, veréis que no son para nada buenos y acabamos ganando bastante fácil. Otra cosita, nos acercamos a los 100 suscriptores, me gustaría saber si alguien estaría interesado en hacer una partida que hiciera una partida con subs especial 100 suscriptores, pero en vez de hacer solo 5, que expuéramos 10 y hacer 5 contra 5. Si estáis interesados, iros a agregarme a Twitter o dejadlo en el comentario a quien está interesado, ir apuntando vuestros nombres, os iré agregando al LoL. Y cuando seamos 100 suscriptores, pues haremos esa partida y la subiré. Otra cosita que quiero comentar, que a partir de los 500 suscriptores empezaré a sortear cosas, RP lo más seguro, empezaré a sortear. Espera que sea descentrado, perfecto. Empezaré a sortear RP lo más seguro, cuando lleguemos a los 500 suscriptores y cada X suscriptores iré sorteando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Todo del canal, que sepáis que todo es gracias a vosotros, es que es dinero que en verdad ganáis vosotros. No sé si me entendéis. Yo gané unos ingresos con el partner y yo a mí lo que me gustaría es que como vosotros me estáis dando estas visitas y estos ingresos, me gustaría que una parte fuera para vosotros y en este caso va a ser en forma de Rio Points. Estad atentos en el Twitter, que cuando haga estas cositas, pues ya las sigue diciendo. Bueno. Empezamos con el vídeo de hoy, ya he hecho la introducción del futuro más próximo que viene. Otra cosita es que iba a subir la guía del rojo, del hungeral por la zona roja, pero tengo que hacer una partida y prefiero hacerla con gente que conozca. Y me voy a esperar a cuando juegue con gente que conozca, hacer la guía para jugar por el rojo. Pues bueno, empezamos con el vídeo de hoy. Son las pasivas ocultas que podemos encontrar en muchos campeones del LoL. Pasivas que poca gente sabe, cosas que poca gente sabe. Tenemos unos cuantos. Y el primero que tenemos de todos es Anivia. Anivia, ya sabéis que es el pájaro de hielo, o la pájara de hielo, porque aún no sabemos si es macho o hembra. Está ahí la cosa. Si os habéis fijado, cuando alguien, si Anivia muere y se pone en el huevo y tú hablas, después de chat, en vez de Anivia, de nombre chatra es Anivia. Es una pasiva normal, no tiene ningún tipo de texto en el juego, pero bueno, algo es algo. Pues tenemos los cuatro ninjas que tenemos, que son Akali, Ken, Seth y Shen. Que esto provoca que cada vez que jueguen juntos, uno con otro, si por ejemplo, a ver, tenemos aquí el ejemplo, no. Si ahora Shen tuviera un Kenen en medio, por ejemplo, provocaría que ellos dos tengan un punto menos de vida. Es una pasiva oculta que duele, la verdad. Si son los cuatro ninjas en el mismo equipo, todos tendrían cuatro puntos menos de vida. Que bueno, no se nota mucho, pero bueno, algo es algo. Después tenemos a Cassiopeia, en Cassiopeia, creo que esta pasiva ya la cambiaron, pero hace tiempo. Hubo una pasiva en la que provocaba que no hubiera, que cuando Cassiopeia estaba en partida, no había ningún tipo de serpiente en el mapa. No sé si es en este o en la quinta del invocador, ahí hay la quinta del invocador. En el antiguo bosque retorcido, no me acuerdo si era aquí o ahí, pero eso es que sí que pasaba. Era, bueno, era más que nada curioso, nada más importante. Ahora mismo no sé si sigue pasando, porque en el nuevo bosque retorcido, no me he fijado si hay serpientes o no. Entonces vamos con Brand Zombie, no Brand normal, la skin de Brand Zombie. La skin de Brand Zombie, voy a pasar un poco el vídeo porque te pasa un poco de acción. Si os aburrís y os dormís. Vale, lo voy a dejar por aquí. La skin de Brand Zombie, tiene, sabéis como es, ¿no? Es muy chula, camina muy raro, pero hay cosas que si tú persigues a un campeón con la skin de Brand Zombie, cambiara completamente la forma de andar y la forma de moverse. Creo que pasa de caminar con la espalda para atrás a caminar como un zombie, con las manos para adelante y a buscarte, si no recuerdo mal. Después tenemos Fizz. Fizz es uno de los más divertidos, me encanta esa pasiva oculta que tiene. Es muy divertida porque si tú matas con la R a un Yordle, tales como Timo, tales como Poppy, tales como, ¿qué más? Un Yordle, no sé. Otro Fizz. Lo que harás es que si tú lo matas, el tiburón en vez de echarlo a un lado se comerá completamente al bicho. Eso es muy gracioso porque me hace mucha gracia ver que desaparece completamente tu personaje porque te han matado con una R de Fizz y el tiburón te ha comido completamente. Más que nada es curiosa, pero a mí me gusta bastante. Por eso tenemos a Jaximus, la skin de Jaximus. Es una gran idea que tuvo Riot. Ole por Riot, chapo. Me rodeo entre vosotros, Riot. Hace mucho tiempo hicieron un Riot. Hizo como una especie de... A ver cómo explicarlo. Como una especie de... Cumple tu deseo, conoce a Riot. Y lo que hicieron fue que llamaron, hicieron un concurso. Iban un chico que tenía una enfermedad terminal, el pobrecito. Y el pobre, pues... Acabó muriendo poco tiempo después. Joe, este chico, le dijo que le encantaba a Jaximus a su personaje favorito. Este chico fue a las opciones de Riot. Y allí, pues, conoció a todos los desarrolladores del juego. 10 días para nuevos campeones. Y todo. Y cuando murió, Riot tuvo un gran detalle de poner que Jaximus, como por ahora es un personaje favorito, sacaran esa skin de Jaximus. Y cuando... Y haciendo alt 1, creo que es... Hace un... Una... Dice una frase referente al chico que es... Esto va por ti, chico. En inglés lo dice en gaseano, creo que no lo dice. En inglés dice... Heads for you, boy. Como diciendo, esto es por ti, chico. Que gracias por haber venido y tal y pas cual. La verdad es que Riot se lo hizo... Chapo por Riot por este... Por este detallito que tuvo. La verdad, fue muy bonito. Y la verdad es que me encantó. Cuando me enteré de la historia, me encantó, la verdad. Bueno, seguimos. Vamos con Leona. Leona es otro de esos personajes... Que tiene una pasiva oculta curiosa, más que nada. Y es que, bueno, es... A veces, ¿sabéis qué? A veces cuando ponéis, sabías que... Hay algunas... Algunas frases... Tipo... Draven puede coger la hecha de un rival. Nautilus se puede apolar por el cielo con el Junk. Bueno. Pues sale, vamos a la de Leona. Sale que... Leona hace menos daño a los personajes con gafas de sol. Y eso es la pasiva oculta. Personajes tales como Galio. Pero no con el Galio normal. La skin de Galio comando. Skin de Lux comando. Skin de Galen comando. Lee Sin con... Lee Sin, todos los Lee Sin que nos le ven los ojos. Todos estos... Leona le hace un punto menos de daño. Es curioso un punto. Bueno, un punto de daño no es nada. Pero es algo curioso que Leona les haga menos daño simplemente por eso. Porque... Lleva gafas de sol. La verdad es que es curioso. A mí lo vi bastante raro. Nidale tiene una pasiva oculta super... Es la peor pasiva oculta que hay de todos, creo. De momento. Y es que se llama Cobarde. Le han pusido un nombre y todo. Leona... Ay, Nidale, perdona. Provoca que... Si tú eres Nidale y eres más nivel que el enemigo. Pero todos los enemigos... Que tengas alrededor... Hace que... Los enemigos ganen 5 puntos más de experiencia por cada enemigo que maten. ¿Qué provoca esto? Que si tú te has ido a Snowball de la parra y estás un rato sin matarlo. Y el tío va matando, más matando, más matando. Te acaba pillando. Es una pasiva oculta bastante fea. Yo no la pondría. Porque él da... No da... Una ventaja brutal al contrincante. Pero algo de ventaja sí que le da. Las pasivas ocultas tendrán que ser como lo de Anivia. Como lo de Jax. Como lo de Fizz. Que no te dan nada de stats. Simplemente eso. Vamos con Scarner. Scarner tiene una pasiva oculta que yo nunca la he visto. Que si tú estás 20 segundos en... En unas matujas. En unas bushes. Al parecer Scarner dice algo. O sea, hace un joke. Que solo lo hace por hacer dos veces en cada matuja del juego. Habéis visto esto. Me lo sé, os lo explicaré cuando hagan la guía de Wukong Control Shen. Eh... Lo que decía. Es esto de Scarner. Eh... Si te dan 20 segundos en unas bushes sin moverte. Pues se ve que hace una... Que dice algo. O habla algo. No sé. No lo he visto. Y ahora viene la de B. Me scaling. Si lo habéis fijado. Cuando jugáis con B. Y Kailing. ¿Hay alguna B. y Kailing en el equipo? No. Eh... Tiene como un buffo. Que si hace por la fuerza de Pito. O ver algo así. No me acuerdo. Esto provoca que... Si están juntas. No si están en el mismo equipo. Si están juntas cerca. Ganan un punto de velocidad a las dos. Y más uno de... Más uno de... De oro. Porque va a muerte. Además. Eh... Cuando juegan juntas. Y hace... Y Kailing dispara. Dice algo diferente. Cuando está B. B cerca. Cuando hace la R. Kailing. Si juegan en contrario. Y se pegan entre ellas. B. Dice que una... Va diciendo cosas mientras le pega. Y Kailing también va diciendo cosas mientras le dispara. Son cosas curiosas. Eso en la versión americana pasa. En la versión española no lo sé. En la versión europea la verdad es que no lo sé. Pero sé que en la americana sí que pasa. Es curioso. Y B más Jace. Provoca que cuando B se tira por Jace. Eh... Vuelve a decir una frase. Al parecer. Quien hace que entre B y Jace haya habido algún tipo de relación. Reacción amorosa. Reacción amistosa. Relación. Que estén conectados. No como Cuco ni B. Por poner un ejemplo. Que no tienen ningún tipo de conexión. Quien hace que haya... Para el parecer. Quien hace eso. Que haya algún tipo de conexión. Otra de las pasivas que... Son raras que pasen. Pero pueden pasar. Son la de Boliviar y Cilean. Si cogéis Boliviar. Veis que encima de la marca. Igual que Cilean. Cilean pone un bufo. Que hace referencia a Cilean. Eh... Esto provoca que si tú siendo Boliviar. Matas a Cilean. Eh... Harás que conseguirás 11 puntos. 11 de oro más. Y si es al revés. Si Cilean mata a Boliviar. Que es muy improbable. La verdad. Conseguirá. 10 más de oro. Es una pasiva. Bueno. Que esos 10 de oro. Son los que te pueden ayudar a... Comprarte ese objeto. Que te faltaba poquito. Para comprarte. Que que rabia. Que me faltan 10 de oro. Para comprármelo. Pero bueno. No es muy importante. Pues vamos con Skarner y Kha'Zix. Ya sabéis que Skarner y Kha'Zix. Fueron basados en Alien vs Predator. Son dos personajes. Que... Son muy parecidos a Alien y a Predator. Predator es Rengar. Y Alien es Kha'Zix. Eh... Que provoca con esto. Sé que Kha'Zix. Si mata a Rengar. Después de conseguir su tercera mejora. Consigue su cuarta mejora. Y por lo tanto. Eso está rotísimo. Porque ya tiene las cuatro cosas mejoradas. Y eso duele. La verdad. Eh... Rengar. Si mata a Kha'Zix. Después de su tercera mejora. Consigue un buffo. Encima de que significa. La cabeza de Kha'Zix. Y parece que. Es como si hubieses conseguido la cabeza de Kha'Zix. La verdad es que no sé que provoca. No sé que hace en el juego. Porque no busca por internet que pone nada. Supongo que será meramente con... Memorativo. Conmemorativo. Y ya está. Hablamos de Zyra. Zyra tiene combo con tres personajes. Con Leona, Moskai y Sion. Con Leona. Hace que Leona cuando le hace la ulti a Zyra. Es decir. Le hace... Es eso. Le hace una ulti. Te pega un rayo de sol. Y por lo tanto. Como Zyra es una planta. Crece. Es bastante lógico. Pero es curioso y lógico. Es raro. La verdad. Cuando lo hace con Maokai. Lo que pasa es que Maokai. Como los dos son plantas. Maokai gana un punto más de velocidad al lado de Zyra. Además. Es una cosita que poca gente sabe. Es que si tú tiras tu R a tus plantas. Ganan un 50% de daño de... De... Velocidad de ataque. Y Zyra y Sion. Es el que más gracia me ha hecho. Cuando Zyra mata Sion. O Sion mata a Zyra. Ganas dos más de oro. Zyra es una planta. Y Sion es un zombie. Hace referencia a Plants vs. Zombies. Me ha gustado mucho. Me ha hecho mucha gracia. Esa referencia a Plants vs. Zombies. Zombies la verdad. No me lo esperaba. Y acabamos con Zack. Zack ya sabéis. Bueno Zack. Mucha gente se ha dado cuenta. Que Contra Nose Vida tiene más grandes. Hay vídeos de Zack con 12.000 de vida. Que... Puf. Que es el doble de este árbol que tenemos aquí. Es brutal. Y bueno. De momento estas son las pasivas ocultas. Que sabe. Que conocemos ahora mismo. No me viene ninguna más a la cabeza. Más o menos las he dicho de cabeza. He hecho una lista solo con los nombres. Y más o menos me he acordado de cabeza. De que hace cada una. Me puede que me haya dejado algún nombre. Pero bueno. Espero que no. Es curioso. Cuando vean saliendo más pasivas ocultas. Y haciendo más vídeos. Y nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad. De seguirme en Twitter. Si os ha gustado el canal suscribiros. Que seguiré subiendo cosas. Tenéis los consejos frujaces todos los días. Ahora hace poco ha salido uno. Y cada dos o tres días. Pues tenéis un vídeo. Próximamente os subiré la guía del rojo. De aquí dos o tres días subiré. O mañana mismo. La guía del rojo. De como junglar por las zonas rojas. Una buena partida con el Lee Sin. Lo más seguro que haga. Use al Lee Sin. Porque me gusta bastante el Lee Sin. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.